Los teléfonos móviles han ido mejorando con el tiempo en todos sus aspectos y en el caso de los gadgets más de lo mismo. Así que por eso mismo hoy te presento 5 gadgets para teléfonos móviles increíbles que podrás ver en unos instantes. En la siguiente posición nos encontramos con Task One G3 Pro. Esta carcasa de verdad te va a sorprender y más si eres de los amantes de las multiherramientas. El Task One G3 Pro está diseñado especialmente para iPhone. Viene a revolucionar el mercado de los protectores para teléfonos y ya no solo resguarda la integridad física de tu móvil, sino que viene acompañado de un variado grupo de herramientas muy útiles. Cuenta con herramientas dentro de su estructura. Entre las herramientas que posee tenemos cuchillo, serrucho, destornillador, llave de radio, alicates y destapador. Y es que los materiales con los que fueron fabricados el Task One G3 Pro son de la mejor calidad. Por eso permite usar las herramientas sin afectar a su diseño o integridad. Y es que puedes utilizarlo para tareas más impensables como cortar una rama o desatornillar una placa de vehículo. Increíble pero cierto. Y es que ni te tienes que preocupar por su tamaño. Con todas esas herramientas lo normal sería pensar que sería muy robusto, pero eso es totalmente falso. Es idéntico a cualquier otra carcasa ordinaria. En esta posición tenemos a Print, una herramienta que le dará valor agregado a la cámara de nuestro móvil. Y es que si somos aficionados de las fotos, este gadget es necesario para ti, por sus funciones y aplicaciones. El Print es un gadget que se adapta perfectamente a tu móvil y puede ser quitado en cualquier momento. Te aseguro de que siempre lo llevarás contigo. Y es que el Print cuenta con una aplicación que hace de respaldo continuo de tus fotos en la nube. Así no tendrás que preocuparte por afectar el rendimiento de tu equipo o disminuir el espacio de almacenamiento con numerosas fotos. Para mí, la aplicación que hace que este gadget sea fabuloso es que te permite imprimir fotos instantáneas de calidad. Y no te preocupes de manchas o corrimiento de tinta. Las fotos son de excelente calidad. Ahora te presento el iPin. Este gadget muy diminuto ciertamente lo es. Un láser diseñado especialmente para el iPhone. Este gadget llega para auxiliarte en esas reuniones o presentaciones ya que funciona como un apuntador. Su uso es muy sencillo y cuenta con aplicaciones que te permiten controlar el puntero con la punta de los dedos en la pantalla táctil de tu móvil. El control se puede usar por medio de Wi-Fi o de Bluetooth. El iPin no solo funciona como apuntador, sino que también te permite pasar cada una de las diapositivas sin necesidad de estar al lado del ordenador. Por último, otra de las características especiales del iPin es que siempre lo puedes llevar contigo ya que fue fabricado con tecnología patentada. Entra perfectamente en la ranura jack del auricular. Para usarlo solo se debe girar hacia un lado para encenderlo y para apagarlo sencillamente lo colocas en el mismo sentido que lo tenías antes. En esta posición tenemos SlimHare. Día a día, los teléfonos cuentan con numerosas aplicaciones que se encuentran activas en nuestro teléfono móvil, por lo que cada vez la batería dura menos. Para solucionar la descarga inoportuna del móvil, hoy en día existen diferentes baterías externas que nos ayudan con este inconveniente, pero el SlimHare es una batería externa o cargador portátil ultra delgado. Y es que es tan, tan delgado que se asemeja a una tarjeta de crédito. Fácilmente puede ir en nuestra cartera o bolsillo y es un gadget fácil de usar como batería externa, ya que cuenta con un cable con un puerto de carga universal y este se adapta a la distancia en la que se encuentre el pin de carga del móvil, sin exponer así extensas cantidades de cable. Puedes encontrarlos en varios colores. Además cuenta con una batería de 1400 amperios, que ojo, no es demasiado, pero te permite cargar la batería en los momentos de máxima urgencia. En última posición, pero no menos importante, tenemos el Wicast. Este sorprendente gadget es de gran utilidad en nuestra vida profesional por su función principal de comunicación. ¿Cuántas veces nos ha pasado que debemos hacer una presentación en lugares que no conocemos y con equipos totalmente extraños y desconocidos? Suelen darnos fallos de comunicación o conexión con nuestro equipo personal. Por más que intentemos resolver el problema de conexión, nunca lo logramos, lo que nos hace perder tiempo valioso programado para la presentación. Sea para presentación o para cualquier otra cosa, podremos generar una conexión directa entre nuestro móvil y el ordenador. Usar este dispositivo es muy sencillo y tremendamente útil. Solo hace falta tener la aplicación instalada en el móvil y así podremos hacer uso de nuestro móvil en el ordenador siempre que queramos. Muchas gracias por ver el vídeo, no te olvides de darle a like y por supuesto no te olvides de suscribirte al canal. Un abrazo y nos vemos pronto, aquí en T3T. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.